73 refugiados procedentes de Afganistán han llegado a la provincia de Córdoba hasta la fecha, la que más ha recibido de toda Andalucía. De ellos, 33 son menores de edad. Son las cifras que nos deja la crisis humanitaria que se está viviendo en el país asiático después de que los talibanes hayan derrotado a las fuerzas armadas occidentales y afganas en una guerra. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos ahora a Córdoba Informativo. Hoy es viernes, tercer día del mes de septiembre y estas son las noticias más destacadas de la jornada. Buenas noticias para los cofrades cordobeses porque el Ayuntamiento de la Ciudad, la Agrupación y la Delegación Territorial de Salud han acordado este viernes un protocolo de actuación para el regreso de las procesiones a las calles. Con los meses más fuertes del verano terminados, los profesionales sanitarios no han tenido ni un solo respiro. No ha habido sustituciones, agotamiento de los profesionales y una sobrecarga de trabajo a la que hay que sumar el cierre de numerosos centros de salud o la escasez de sanitarios especializados en atención primaria. El Córdoba Club de Fútbol debuta este domingo en segunda red en Chapín, ante el Jerez Deportivo. Germán Crespo, técnico blanquiverde, no podrá contar con Samu Delgado y Bissus, pero recupera a varios tocados de esta semana para el primer partido de liga. Hace seis meses, el consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, anunció que se volvían a abrir los centros de salud sin excepciones para recibir a pacientes, en este caso para que volvieran al completo las citas presenciales. No obstante, han pasado seis meses y la verdad es que el verano ha sido muy pero que muy intenso para los profesionales sanitarios. No han tenido apenas descanso, algunos ni vacaciones y eso hace que haya retos importantes para la sanidad pública. Probablemente usted sea uno de tantos cordobeses que ha tenido problemas para conseguir cita en el centro de salud en un tiempo lógico y razonable con tal de que le explore su médico de cabecera o su pediatra. Los hay que la han conseguido siete o catorce días después de formalizarla. Y es que al seguimiento de la quinta ola de coronavirus hay que añadir que la demanda telefónica está suponiendo una dura sobrecarga para la atención primaria. Y no es para menos. Primaria, aparte de que está trabajando en todo esto al 150%, primaria ha llevado las residencias mayores, primaria lleva la enfermería escolar, primaria lleva vacunación, primaria lleva pruebas diagnósticas. Es decir, el trabajo de primaria ha sido espectacular. Porque los profesionales no ocultan ya su agotamiento tras unos meses de julio y agosto, en los que en algunos casos no han podido disfrutar de vacaciones ante la falta de personal para las sustituciones. Muchos centros, así lo atestiguan desde el Sindicato Médico de Córdoba, indican que la mayoría se encuentran como máximo a un 50% de su dotación habitual. Y no solo no se ha cubierto adecuadamente el plan vacacional, sino que tampoco ha habido procesos de incapacidad temporal de duración indefinida. Septiembre, por tanto, arranca con retos importantes en la sanidad pública andaluza y cordobesa, más allá de las inversiones. Y eso que actualmente la pandemia ofrece un respiro. En las últimas 24 horas, la Consejería de Salud y Familias de la Junta ha notificado 64 nuevos contagios por coronavirus y una nueva muerte por esta enfermedad. La presión en los hospitales cordobeses, mientras tanto, sigue descendiendo con respecto a hace un día. Actualmente hay 83 personas hospitalizadas por COVID-19, las mismas que ayer, y de ellas 23 ocupan camas de UCI, dos personas más que en la jornada anterior. La tasa de incidencia en la provincia continúa a la baja y ahora mismo está en 161 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. En cuanto al ritmo de vacunación, hay ya más de 597.000 personas en Córdoba con la pauta completa, mientras que más de 633.000 personas tienen una dosis. Actualmente en la provincia hay unas 62.000 personas que no se han vacunado. Más noticias. Córdoba es la única provincia andaluza que no dispone de una red de nudos de transporte. Eso ha hecho que la Junta de Andalucía haya tenido que intervenir, ya que en este momento, en Córdoba el déficit está un 0,8% por debajo de la media andaluza. El informe publicado por los gestores nacionales de las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, Red Eléctrica de España y E-Destribución, refleja que Córdoba es la única provincia andaluza que no dispone de potencia en los nudos de la red de transporte. Esta situación, derivada de la falta de infraestructura de transporte de electricidad de red eléctrica, frena el desarrollo socioeconómico de la provincia y la creciente demanda industrial de proyectos fotovoltaicos. Solo en 2021 se ha perdido la oportunidad de instalar más de 35 proyectos de energía renovables en nuestra provincia. La red de transporte es fundamental para la provincia de Córdoba. Entendemos que tiene que ser sensible en todo momento el Gobierno de España para que eso sea una realidad en los próximos años, porque si no, al fin y al cabo tendremos un lastre más para el desarrollo económico, el desarrollo social, el desarrollo industrial, con todo lo que ello supone de generación de empleo y de calidad de vida para nuestra provincia. La inversión de la planificación de la red de transporte de energía eléctrica en Córdoba está por debajo del 0,8% del total en Andalucía. La provincia cuenta con 44 subestaciones eléctricas que generan 1.050,8 megavatios, pero su localización hace inviable el desarrollo de proyectos. Faltan cocineros y auxiliares de cocina en las salas de Córdoba, una necesidad que, dado que la provincia y la capital también son un icono nacional e internacional en el mundo gastronómico, hace que entidades como la patronal de hostelería de Córdoba, Ostecor, presionen para que se ponga en marcha, cuanto antes, la escuela de hostelería. Una de las cuatro esquinas del cuadrado mágico de Córdoba es su gastronomía. Bien lo saben los turistas, los propios cordobeses y los empresarios del sector. Desde hace poco tiempo, eso sí, la patronal considera que hay una tarea pendiente. Y seguimos sin la escuela de hostelería, hay una falta importante de profesionales, y cuando digo profesionales digo porque luego los sindicatos dicen, no, que si es que no se paga bien, no se paga bien, estamos hablando de profesionales, no existen, es donde mayor se acucia ese problema en las cocinas. No hay mano de obra capacitada, las salas se adaptan para formar a camareros, pero en cocina dicen, hay un problema grave. Por eso desde Ostecor, que lideraría la gestión de esta escuela de hostelería, piden que el Ayuntamiento de la Capital dé avances al respecto. Y es que... No nos dilatemos más en el tiempo porque es una necesidad imperiosa y es una necesidad que para luego dar ese turismo de excelencia, que queremos estar siempre, hablando de turismo que además es una de las patas más importantes del Producto Interior de Córdoba, pues para ese turismo de excelencia tenemos que ser capaces de dar un servicio de excelencia y con eso se necesita pues unos certificados de profesionalidad y se necesitan unos profesionales que no los tenemos a día de hoy. Una necesidad por cubrir que desde Ostecor apuntan que se notará y mucho cuando empiecen a celebrarse comidas de Navidad. Todo apunta a que el próximo 17 de septiembre el Ministerio de Defensa firme con el Ayuntamiento de Córdoba y la Junta de Andalucía el convenio de la Base Logística Militar del Ejército de Tierra. Se espera que la rúbrica la realicen los máximos responsables de las tres administraciones participantes. La ministra Robles, el presidente andaluz Juanma Moreno y el alcalde de la ciudad José María Bellido. Es más, algunas fuentes apuntan que desde el consistorio se sugirió firmar este convenio en Caballerizas Reales, edificio que es propiedad de defensa que está pendiente de pasar a ser propiedad del Ayuntamiento vía expropiación. El Ministerio de Defensa aspira a iniciar los trabajos de construcción de la macrobase no más tarde del 1 de enero de 2022 y a que esté en funcionamiento en el 2026. Y buenas noticias para los cofrades cordobeses porque el Ayuntamiento de Córdoba, la Agrupación de Cofradías de la Ciudad y la Delegación Territorial de Salud han acordado este viernes un protocolo de actuación para el regreso de las procesiones a las calles. Lo más significativo es que durante un periodo indefinido, hasta recuperar la normalidad previa a la pandemia, se plantea que el traslado de las imágenes sea en pasos, parihuelas o andas de menor tamaño que permitan mantener la distancia sanitaria entre quienes las porten. Regresarán de manera prudente y gradual de manera que se deberán seguir evitando aglomeraciones fijando itinerarios sin calles estrechas, así como el uso de la mascarilla y la distancia social que fijen las medidas sanitarias anti-COVID, así como el acorte en la medida de lo posible del recorrido procesional. Continúa la polémica en torno al contrato del espectáculo nocturno del Alcázar porque en las últimas horas Izquierda Unida ha anunciado concretamente su grupo municipal en el Ayuntamiento la reclamación, es decir, el recurso contra este contrato que ha elaborado el equipo de gobierno para reactivar este atractivo turístico que lleva sin ver la luz 22 meses. El portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida ha afirmado que el contrato, que duda que se haya leído el alcalde, genera una inseguridad jurídica tremenda y añade que el regidor está ante un contrato de los que le gustan porque consiste en una privatización. Pedro García añade que en un contrato de servicios se debe de explicar cuáles son las inversiones que debe realizar la empresa adjudicataria y que en este caso no existen. ¿Dónde está? ¿En base a qué expediente? Se dice que la inversión de la empresa que se quede con el contrato se estima. ¿Dónde está ese informe? ¿En base a qué? O sea, ¿dónde está a lo que se tiene que agarrar una empresa para saber en qué tiene que invertir en esas nuevas tecnologías? La Orquesta de Cámara de Viena, hablando del plano cultural, aterrizará en Córdoba el próximo domingo 26 de septiembre para ofrecer un concierto único en la Mezquita Catedral. Una cita que será el gran reclamo del Duodécimo Festival Internacional de Piano Guadalquivir. Una cita con la música clásica que encara una nueva edición con el objetivo de superarse con tal de llegar al público desconocido y contribuir a que la ciudad con cuatro títulos Patrimonio de la Humanidad también sea reconocida por lo que es capaz de transmitir en torno a la música. Y lo hace bajo el título Entre dos Aguas, ya que las ciudades de Córdoba y Jaén se hermanarán con este evento. Para dicho concierto en Córdoba de la Orquesta de Cámara de Viena, Mario Hosen será el director y el violín solista y María Dolores Gaitán, a la que van a escuchar a continuación, estará el piano. La entrada en Córdoba será gratuita, pero antes habrá que reservarla a través de la web del festival y recogerla físicamente en el Palacio de Viena días posteriores, entre el 14 y el 16 de septiembre. Estos son los detalles para poder conseguir una entrada. La única premisa es que hay que reservar a través de un formulario de nuestra página web, FIP Guadalquivir.org, la parte de entradas. Este lunes, a partir de las 10, lunes 6 de septiembre, a partir de las 10 horas, se abre este formulario donde se podrán inscribir. Una vez que se cierre el formulario, que será el 11 de septiembre, se pasará a establecer unos puntos de recogida de esta entrada física. ¿Por qué? Sabemos todos que la cultura tiene un valor, una orquesta de Viena, de Cámara de Viena, en la Mesquita Catedral y gratuito. Bueno, pues imagináis que esto es una locura, ¿no? Ya no han entrado más de 2.000 solicitudes y todavía no hemos abierto el plazo de entradas. Un viernes 3 de septiembre que además nos deja estas noticias en un formato más reducido. La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Córdoba, a través de la convocatoria del programa TIC Cámara 2020, ha destinado más de 382.000 euros para que las pymes y autónomos cordobeses, beneficiarios del programa, dispongan de un asesoramiento experto de mejora e implantación en sus TICs. Entre las actividades realizadas se encuentran la creación de una página web, la tienda online o la dinamización de sus redes. Entre las actividades realizadas se encuentran la creación de página web, tienda online y la dinamización de redes sociales. Desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde de este viernes se han vacunado unos 800 cordobeses en el pabellón de deporte de Vista Alegre. Todos los vacunados, mayores de 12 años, han podido acudir a su inmunización frente al COVID-19 sin cita previa y se le ha administrado Pfizer. La provincia de Córdoba se aproxima al 80% de vacunados frente al coronavirus. Casi el total de la oferta de vivienda de protección oficial en Córdoba capital en la actualidad se reúne en la huerta de Santa Isabel, un nuevo barrio que crece de forma exponencial junto a la Ronda Oeste. Unas 5.000 familias han solicitado viviendas en esta zona donde está prevista la construcción de tres promociones más, al tiempo que las cooperativas ya han vendido el 100% de los inmuebles construidos. Abrimos página provincial contándoles que en Andalucía hay actualmente unos 188 refugiados procedentes de Afganistán. De todos ellos, 73 están en la provincia de Córdoba. Y ojo, porque la mitad son menores de edad. Un dato que nos puede trasladar la desesperante situación que han vivido en las últimas semanas en su país. La provincia de Córdoba es el territorio que más refugiados procedentes de Afganistán ha acogido hasta la fecha. De los 188 que han llegado a Andalucía después de coger un vuelo en el aeropuerto de Kabul, 73 están pasando sus primeros días en nuestra provincia. De todos ellos, 33 son menores de 18 años. En la comunidad autónoma hay 80 personas más procedentes de este país, del centro de Asia, que hace siete días. Y todas las provincias, excepto Jaén, han acogido dentro del programa de protección internacional. Tras Córdoba, Granada es la segunda provincia a la que más han llegado con 35, nueve de ellos menores de edad. 21 están en Huelva y 18 refugiados en Sevilla. A la provincia de Málaga han llegado 17 personas, 14 a la de Cádiz y a Almería se han trasladado una decena de afganos. Cabe destacar que las derivaciones a las plazas de acogida del gobierno central a cada comunidad autónoma se han realizado tras entrevistas a las familias evacuadas y determinar qué recursos y necesidades eran las más precisas para cada situación. Se valora incluso la existencia de posibles redes familiares cercanas, así como la disponibilidad del número de plazas necesarias para cada unidad familiar en el momento de la derivación. En el plano político, el secretario general del PSOE de Córdoba, Antonio Ruiz, ha comparecido este viernes para criticar la incapacidad, ha dicho, del gobierno de la Junta de Andalucía, ya que a falta de siete días para la vuelta al cole en la provincia de Córdoba, exigen a los ayuntamientos que lleven a cabo la desinfección de los colegios sin que a cambio haya una contraprestación económica total o en parte para cubrir esos gastos que se generan cuando las competencias aseguras son del gobierno regional. El líder de los socialistas cordobeses ha señalado que Moreno Bonilla tiene un plan para desmantelar la sanidad pública y ha puesto como ejemplo el agotamiento de los profesionales que arrastran desde hace meses cuando Andalucía remarca es la comunidad autónoma de España que más fondos recibe. Sobre la factura de la luz y su precio desorbitado dice que el gobierno de España está trabajando en su rebaja imponiendo el sentido común. Y sobre los movimientos que se van a producir en el PSOE de manera inmediata, con el Congreso Federal y el Regional, Ruiz, que se presentará a la reelección en Córdoba, ya ha manifestado que no le sorprendería que Rafi Crespín, la nueva secretaria general del Grupo Socialista en el Congreso, se presentase como candidata a las primarias del PSOE en Córdoba, a disputarle precisamente la secretaria general al propio Antonio Ruiz. La Junta de Andalucía lo único que hace es no cumplir sus competencias, echarle el balón a los ayuntamientos para que le hagan su trabajo, no darle financiación para eso y encima está recibiendo el gobierno autonómico andaluz que más fondos, que más recursos, que más millones de euros está recibiendo por parte del gobierno central. Hay margen para que efectivamente algo que es básico, como es la luz, la electricidad, no suponga un esfuerzo enorme para alguna familia ante la subida de la electricidad. Yo creo que hay que poner ese sentido común. No, no me sorprendería porque una persona que, bueno, ya hizo un intento también hace cuatro años, llegamos a un acuerdo y, por tanto, no me sorprendería que en esta ocasión ella o cualquier otro militante también aspirase a la secretaria general del partido. Y en la Rambla la delegación de ceramistas y alfareros de Talavera de la Reina, en Toledo, ha visitado el municipio este viernes para participar de la puesta en valor de esta tradición artesana que comparten ambas localidades. Una visita en la que ha estado presente el delegado de Turismo de la Junta de Andalucía en Córdoba, Ángel Pimentel. Empieza el baile de verdad para el Córdoba Club de Fútbol en la segunda Real Federación Española de Fútbol. El conjunto blanquiverde arranca fuera de casa, lo hace en Chapín ante el Jerez Deportivo Fútbol Club, un recién ascendido en un choque que estará muy pero que muy interesante. Germán Crespo, eso sí, no podrá contar ni con Samu Delgado ni con Visus, pero recupera a otros efectivos. Llega la hora de la verdad, el comienzo de una temporada ilusionante, exigente y a la vez motivadora para el Córdoba Club de Fútbol, que parte como favorito para el Ascenso en el grupo cuarto de la segunda red. Germán Crespo asegura que su equipo llega con muchas ganas y las ideas claras al debut de este domingo por la tarde en Chapín. Se ha visto esta semana que la intensidad de los entrenamientos es que todo el mundo quiere estar en el once y mínimo en la convocatoria. Yo creo que el equipo tiene ganas de que llegue el partido del domingo e intentar las mejores sensaciones que hemos tenido transmitirlas en el partido de Jerez. El míster Blanquiverde comentó en sala de prensa que Samu Delgado, por lesión y Visus por sanción, no se subirán al autobús para viajar a tierras gaditanas. Pero aquellos como Lestias, como José Cruz, Alonso, Bernardo y Willi, sí estarán disponibles para ayudar al equipo a sumar los tres primeros puntos en juego ante un equipo recién ascendido que conserva el grueso de la plantilla del pasado curso. Sobre todo lo que el equipo tiene que dar es la sensación que ha dado en momentos dados durante la pretemporada. Y si somos capaces de hacer lo que se ha hecho en partidos de pretemporada, ya digo que la confianza es máxima en poder extraer los tres puntos de Jerez. Chapín será el punto de partidos del Córdoba Club de Fútbol en la temporada 21-22, que aglutina un total de 34 jornadas. El campeón de cada uno de los cinco grupos acenderá directamente a la tercera categoría del fútbol español. Un Córdoba Club de Fútbol que arranca su andadura en la cuarta categoría del fútbol nacional, mientras que en otros deportes, por ejemplo en balonmano, el Cajasur Córdoba de Balonmano se prepara para su nuevo año en la segunda categoría del balonmano nacional, la División de Honor Plata, que arrancará el próximo 25 de septiembre en Ibiza para los Granates. Jesús Escribano, el técnico del Cajasur Córdoba, ha hecho un balance de lo que va de pretemporada. Nuevas caras, pero misma esencia. Así se encuentra el Cajasur Córdoba de Balonmano, que avanza en su evolución de pretemporada, ajustando las cargas de trabajo al calendario paulatinamente, introduciendo los conceptos de juego en los fichajes y los jugadores del filial. El conjunto Granate ha disputado cuatro amistosos hasta la fecha, frente al Chartres francés, el Ángel Jiménez en Puente Genil, el Ibro que no antequiera en Fátima, con golazo de Fernando Torres desde su portería, y el Tron Málaga en Margaritas. Todos ellos equipos con más rodaje en pretemporada que los de Jesús Escribano. «Tranquilos, porque se va viendo mejoría día a día, y sabiendo que tenemos mucho que trabajar, porque el equipo tiene que llegar en perfectas condiciones para el día 25, y en ello estamos. Ni excesivamente contentos, ni excesivamente preocupados». Aún le restan dos amistosos más al equipo cordobés para elevar su preparación de cara al inicio de competición en Ibiza el 25 de este mes. Bolaños y Triana, ambos equipos, de primera nacional, serán los rivales de los cordobeses en los próximos días. Con el paso de las sesiones, Escribano y su cuerpo técnico elevarán la velocidad de sus ejercicios, convirtiéndolos en más cortos y a la vez más intensos. La pretemporada del Cajasur Córdoba de Bolonmano progresa a buen ritmo y realizando mejoras en el juego. «El sistema lo pusimos en práctica el año pasado, no tiene buen resultado, empezamos bien. No tiene por qué ser un calco esta temporada con la pasada, pero en el aspecto físico, la verdad que no funcionó bien y vamos a intentar empezar ya poco a poco aludinamente hasta el día 25 y descargando el equipo de tiempo y sustituyendo esos periodos tan largos». Por cierto, una segunda categoría que arranca este fin de semana hablando de fútbol, en este caso femenino. Tanto el Córdoba Club de Fútbol de esta modalidad como el Pozo Albense arrancan un año ilusionante para sus aficionados. Comienzo de una nueva temporada en la Liga Reto-Iberdrola para los dos equipos cordobeses de la segunda categoría del fútbol femenino nacional. El Club Deportivo Pozo Albense de Ariel Montenegro se estrenará este sábado en su estadio ante el Cacereño. El técnico argentino se muestra contento con la evolución de su equipo que presenta muchas caras nuevas tras una pretemporada donde lograron dos victorias ante el Sevilla B y el Málaga, empataron ante la Rambla y cayeron ante la Solana y el Granada en la Copa de Andalucía. Por su parte, el Córdoba femenino de Pepe Contreras cuenta con siete caras nuevas. La última de ellas, anunciada en el día de hoy, es la ecuatoriana Gigi Moreira que aportará su experiencia a la zaga blanquiverde. El Córdoba también acumuló cinco partidos preparatorios como el Pozo Albense logrando dos victorias ante el Sevilla B y la Rambla y perdiendo los otros tres ante el primer equipo nervionense y el Betis Féminas en dos ocasiones. La última de ellas, en los cuartos de final de la vigente Copa de Andalucía. Las cordobesistas se desplazarán a Castilla-La Mancha para debutar ante el Fundación Albacete este domingo al mediodía. Tenemos prácticamente toda la plantilla disponible para competir. Conocemos muy bien al rival. Va a ser un partido muy duro. Va a ser un equipo que nos va a ir a presiones, que no nos va a dejar jugar fácil, que en ciertos momentos del partido nos va a quitar la pelota. Y eso es lo que tenemos que intentar, que sean los menos, que nosotros con nuestras armas podamos llevar el partido donde queremos. Ellos juegan delante de su gente, mantienen más o menos el bloque del año pasado, pero no tengo duda que nosotros haciendo lo que tenemos que hacer nos lo vamos a llevar. Y bueno, aunque sea un partido complicado... Lo hemos comentado, el Córdoba Club de Fútbol arranca una nueva temporada y también lo hace Onda Mezquita 7 Televisión. Por lo menos uno de sus programas, que regresa a nuestra parrilla. Será a continuación. Regresa La Previa y regresa Rafa Peralbo. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, amigos de Onda Mezquita 7 Televisión? Pues ya estamos aquí en Puebla Escuadra, fiel a nuestra cita de todos los viernes para analizar lo que va a hacer el Córdoba en su primer partido de liga y vamos a analizar también cómo ha hecho la pretemporada el equipo cordesista. Como todos los años, mucho análisis, mucha materia informativa, mucha opinión y, sobre todo, muchos colaboradores que se van a pasar por esta casa para hablar del equipo cordesista y dejarle claro a la afición qué es lo que le pasa al Córdoba. Esperemos que este año sea una temporada fructífera. Así que nada, a las nueve y media les esperamos aquí, en La Previa. Ya saben, a las nueve y media de la noche. A continuación, después de Ahora Córdoba Informativos. Ahora llega el turno de conocer la previsión del tiempo para las próximas horas. Frama, tu centro óptico auditivo, patrocina el tiempo. Nuevo ascenso de las temperaturas en el primer fin de semana de septiembre. Este viernes los cielos fueron poco nubosos con intervalos de nubes altas y evolución diurna en la sierra y pedroches. Los vientos fueron variables flojos y el mercurio osciló en la capital entre los 18 grados y los 34. Para mañana se prevén cielos poco nubosos o despejados y temperaturas mínimas sin cambios con las máximas en ascenso. En Córdoba se registrarán 36 de máxima y 18 de mínima. En la provincia se alcanzarán los 37 de máxima en Palma del Río y los 36 en Montoro. En Montilla se llegará a los 35 y en Fuenteo Bejuna y Prego de Córdoba habrá 32 grados de máxima este sábado. Por su parte, en Pozo Blanco, la máxima para el fin de semana será de 31 grados. Con la previsión del tiempo nos despedimos. No sin antes recordarles que pueden seguir informados cuando lo deseen en vivacórdoba.es y en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en nuestro canal de YouTube. Regresamos el próximo lunes con más noticias de Córdoba y provincia. Mientras tanto, que lo pasen bien y nunca dejen de sonreír. Buen fin de semana. Ya saben, ahora se quedan con la previa. ¡Gracias!